Hola compañeros y jovencitos, hoy vamos a trabajar con el libro de matemáticas, sexto grado de primaria. Desafío matemático, sexto grado, páginas 59, 60 y 61. Los temas se llaman, tantos de cada 100, ofertas y descuentos y el IVA. Tantos de cada 100, consigna en equipos, resuelvan el siguiente problema. En un almacén hay una promoción del 25% de descuento en todos los artículos, aunque también hay que pagar el IVA del 16%. Ahora nos está pidiendo la pregunta, ¿cuál es el precio final de un refrigerador con un precio de lista de 4,200 pesos? Tenemos un refrigerador que cuesta 4,200 pesos, pero tenemos el descuento del 25%, pero también hay que pagar el 16% del IVA. Para saber el precio de este refrigerador, tenemos que sacar el 25% de descuento. Vale 4,200 menos el 25%, lo sacamos. Entonces, si el refrigerador cuesta 4,200 pesos, le vamos a restar 1,050 pesos, menos 1,050. Entonces, el refrigerador está saliendo en 3,150 pesos. Ahora, a estos 3,150 vamos a pagar el IVA, que es el 16%. Vamos a ver cuánto es el 16% de 3,150. Lo multiplicamos por punto 16, es igual a 504. Y tenemos que el refrigerador nos costaba 3,150 pesos con el descuento del 25%, más, le vamos a sumar, el porcentaje del 16% es 504. Entonces, el precio del refrigerador es de 3,654 pesos. Precio total con descuento y el IVA, 3,654 pesos, el precio total con el descuento, más el IVA, ¿verdad? Más el IVA, ¿ok? Ok, aquí lo que hicimos es que teníamos el precio del refrigerador que costaba 4,200, le restamos el 25% que era 1,050 y nos dio 3,150. Ahora bien, a esos 3,150 le vamos a sumar el 16% del IVA, 16% del IVA y nos está dando 504 pesos. 3,150 más 504 es igual a 3,654, que es el precio total del refrigerador. Página 60, ofertas y descuento, consigna. En equipos, resuelvan los siguientes problemas. Pepe logró borrar 500 pesos y con ese dinero decidió comprar un reloj que costaba 450 pesos. Al pagarlo, se enteró que tenía un descuento. ¿Qué porcentaje le descontaron? Si al salir de la tienda aún tenía 140 pesos de sus ahorros. Ok, Pepe tenía 500 pesos, ¿verdad? 500 pesos, ahí está. Y le quedó 140 pesos. Le quedó 140. Entonces vamos a ver cuánto gastó. Gastó 360 pesos. Este es el dinero que tenía. 500 pesos. Le quedó 140 pesos. Y gastó 360 pesos, ¿verdad? Ahora sí vamos a trabajar con la regla de tres. Tenemos dinero, porcentaje. Tenemos que el reloj costó 450 pesos. 450 pesos al 100%, ¿verdad? Ahí tenemos, al 100%. Ahora, ¿cuánto fue lo que gastó? Dice que gastó 360 pesos. 360 pesos fue lo que gastó. ¿Cuál fue el porcentaje? ¿Cuál fue el porcentaje de descuento? No lo conocemos. Ahora vamos a multiplicar, cruzado, 360 por 100, entre 450. Esto es igual a 36.000 entre 450, ¿verdad? Entonces tenemos 360 por 100 es igual a 36.000 entre 450. Dividimos 36.000 entre 450 es igual a 80%. A 80, ¿verdad? Ese es el porcentaje. Entonces dice que Pepe pagó el 80%. Le descontaron el 20%. 80% para llegar al 100% falta 20%. Entonces Pepe pagó 80%. Eso es lo que pagó Pepe. 80%, ¿verdad? Y su descuento, su descuento fue del 20%. 20% ese fue el descuento. Entonces la respuesta sería 20%. Pepe pagó el 80% y su descuento fue del 20%. ¿Por qué fue del 20%? Porque tenemos el 80% que fue lo que Pepe pagó y tenemos el 100%. ¿Cuánto falta de 80% para llegar al 100%? Es 20%. Entonces Pepe su descuento fue del 20%. En el problema número 2 de la página 60 nos dice. En la tienda donde Pepe compró su reloj había otros artículos con descuento. Pero la etiqueta solo indicaba el precio de lista y el precio rebajado. Encuentra los porcentajes de descuento y registralo en la tabla. A continuación tenemos una tabla de valores, de porcentajes. Tenemos el artículo y tenemos el descuento. Tenemos que las zapatillas valen 300 pesos y quedó rebajada a 120. Entonces el porcentaje de descuento fue del 60%. Tenemos la bota de navidad de dulces de 70 pesos y está rebajada hasta 45.50 centavos. La bolsa de dama que valía 220 quedó rebajada a 110 pesos. La camisa que valía 145 pesos costó 123.25. Entonces vamos a buscar cuál es el porcentaje de descuento en esta TREC que nos está señalando. Para eso vamos a usar la regla de tres. Tenemos dinero y porcentaje, ¿verdad? Porcentaje. Ahora, tenemos que la bolsa de navidad vale 70 pesos. 70 pesos es igual al 100%. Ahí tenemos, al 100%. Y costó 45.50. ¿Dónde dice dinero? Aquí. No dice porcentaje, dice dinero. Entonces ponemos 45.50 pesos. Y reconocemos el porcentaje, que es lo que vamos a buscar, el porcentaje de descuento. Entonces, por medio de la regla de tres, vamos a multiplicar el cruzado. 45.50 por 100 entre 70. Ok. Tenemos 45.50 por 100 entre 70. Esto es igual, 45.50 por 100 es igual a 4.450 pesos. Entre 70 es igual al 65%. 4.450. 4.450 entre 70 es igual a 65%. Pero nosotros estamos buscando al 100%. Esto fue lo que pagó. Ahora, ¿cuál va a ser el descuento? 65 para llegar a 100 es igual a 35%. 35%. Porque tenemos el 100%, ¿verdad? El 100% menos el 65% sería igual a 35%, que ese es el descuento. Esta es la respuesta correcta. Entonces aquí ponemos 35%. Hacemos la que sigue. La bolsa de dama, que varía 220, queda a 110. También lo hacemos por la regla de tres. Todo lo vamos a aterrizar en la regla de tres. Si nosotros analizamos este recuadro, nos daría el 50% porque es la mitad, ¿verdad? La mitad de 220 es igual a 110. Pero bueno, vamos a comprobarlo. Tenemos el dinero que vale 220, que es al 100%. Siempre lo aterrizamos al 100%. Ahora, le quedó en 110 pesos. Ahí está. Y reconocemos esto. Entonces multiplicamos 110% entre 220. Esto es igual a 11,000. Entre 220. Esto es igual al 50. 50%. Ahí está. Ahí tenemos. Esto es igual al 50%. Ahí está comprobado. Ahora hacemos la que sigue. Las camisas. Dice que vale 145 y está rebajado a 123.33. La camisa vale 145 pesos, que es al 100%. Y quedó en 123.25. Y desconocemos el porcentaje de descuento. Ahora multiplicamos este por este entre este, ¿verdad? Y tenemos 123.25 por 100 entre 145 es igual a 12,325 entre 125. Ahora vamos a dividir 12,325 entre 145 es igual a 85%. Esto fue lo que pagó. Ahora, el descuento va a ser, si tenemos el 85%, que fue lo que pagó, entonces su descuento fue del 15%, ¿verdad? 15% Página 61. Página 61. El IVA. Consigna. En equipos, resuelvan los siguientes problemas. Pueden auxiliarse con su calculadora. Problema número 1. El precio de una refracción es de 240 pesos. A esta cantidad se le debe agregar el 16% de IVA. ¿Cuál es el precio de la refracción con el IVA incluido? Nos dice que la refracción vale 240 pesos, más el IVA, el 16%. Ahora, vamos a aterrizarlo con la regla de tres. Dinero y porcentaje, ¿verdad? Tenemos que, de dinero nos dice que vale 240 pesos. 240 pesos, más el 16%, 240 al 100%, ¿verdad? Al 100%. Y nos está pidiendo el porcentaje del IVA, 16%. Ahora, tenemos que vamos a multiplicar por medio de cruzado. No conocemos el precio total de la refracción, ya con el IVA incluido. Ok, tenemos 240 por 16, entre 100, ¿verdad? A 3,840 pesos, entre 100, que es igual a 38.4. Tenemos 240 pesos al 16%, es igual a 38.4. Ahora, este 38.4 que ve el 16% de 240, le vamos a sumar al 240, y es igual a 278.4. Esa es la respuesta correcta. Respuesta es igual a 278.4. Con la regla de tres, sacamos el porcentaje de 240 pesos al 16%. Una vez que tenemos el 16% de 240, que es igual a 38.4. Después, este 38.4 lo vamos a sumar al 240, que es igual a 278.4. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo la pregunta, ¿cuál es el precio de la refracción ya con el IVA incluido? Entonces, ya con el IVA incluido es 278.4 pesos. Ahora bien, en el problema número dos nos dice, otra refracción cuesta 415 pesos con 28 centavos. Ahora, con el IVA, ya con el IVA incluido, ya con el IVA incluido. Entonces, si tenemos el 100%, pero le estamos sumando el 16%, quiere decir que ya no va a ser 100%, va a ser 116%. Ahora, ¿cuál es el precio sin el IVA? Ok, comenzamos. Lo hacemos con la regla de tres. Dinero, porcentaje. Nos dice que la refracción vale 415 pesos con 28 centavos. No va a ser 100%, como dijimos, porque ya lleva el IVA incluido. O sea que el 100% más el 16 que lleva esto ya, sería 116%. 116%. Ahora, esto lo vamos a elevar al 100%. Esto lo vamos a elevar al 100% y desconocemos el dinero, ¿verdad? Ahora, hacemos cruzado, este por este, entre este, ¿verdad? 415.28 por 100, entre 116. Esto es igual. Esto es igual a 41,528 entre 116, que sería igual a 358 pesos. Entonces, nos dice que la refracción costó 358 pesos ya con el IVA incluido. ¿Por qué? Nos dice que la refracción costaba 415.28 con el IVA incluido. Entonces, no se elevó al 100%, sino al 116, porque esto ya tenía el 16%. Por lo tanto, 100 más 16 es el 116%. Ahora, ¿cuál es el precio sin el IVA? Entonces, sin el IVA. Entonces, si no tuviéramos el IVA, esto iba a valer 100%. Aquí lo tenemos. Y desconocemos la cantidad que nos costó. Ahora sí, cruzado, 415.28 por 100, entre 16. Y aquí tenemos la resolución. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les guste, que se haya gustado. Y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Adiós y hasta pronto. Adiós y hasta pronto.